Música Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos No se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando Música No me recuerda el pasado Música Hoy tengo mucho dinero Música Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Colmorir había soñado En las manos de un valiente Y que llevar otro grado Para usirlo ante su gente A su pistola he hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose un pirón Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Música